El Cláudio Cats El Cláudio Cats ¡Felicidades! 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 Nos dice que no se le llega a caer Vamos a acabar la canción Una canción muy romántica de la versión número 23 de mis hijos. Esperemos que la gente se pueda identificar con ella, se llama Caricias compadre. Y queremos que estén a ver su persona una vez en la vida. Levanten la mano, usted ha comprado Caricia, levante la mano. A ver, levante, ¿cuál sacó Caricias? Ni una mujer levantó, ¿verdad? Y si nosotros la dejamos... A ver, los hombres, ¿cuántos se han comprado Caricia? Levanten la mano a los hombres, ¿cuántos hombres se han comprado? Hay momentos donde anda uno bien jodido y ocupa una compra... A ver, a ver. Se llama Caricias compradas. He probado el sabor de la tierra, pues quería borrar de la tierra. Con Caricias compradas, el sol intentaba olvidarte. Con Caricias compradas, el sol intentaba olvidarte. En el coche, en mi pecho, no vuelvo a saltarte. En el coche, en mi pecho, no vuelvo a saltarte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!